Bien, antes de comenzar con el video les quiero recomendar esta página, la comunidad de Fondestroyer Donde podrán encontrar mucha información sobre el juego, sobre las estadísticas de las cartas Que cartas se aproximan, si va a haber nueva actualización Todo eso lo van a poder encontrar en esta página, estrategias sobre cada carta A mi me gusta esta, aunque no tengo Pebe Medusa, pero bueno Y bueno, les voy a dejar un link en la descripción del video para que puedan ir directamente a esta página Y se ilustren con un poco de conocimiento Vamos a continuar con el video Y bien, estamos con un video más de Fondestroyer Y terminó la temporada legendaria Alcanzamos a llegar a la categoría de los premios 7 La vez pasada había llegado como al 4 y me dieron una legendaria en el pack legendario Vamos a ver si en este pack me sale otra legendaria Así que ahorita la vamos a abrir Y vamos a checar unas partidas porque este 2 de octubre se dio el reset de las cartas Que se les iba a dar un balanceo Ahorita voy a checar a ver que tanto afectó el juego Espero que no mucho porque vi una carta que si realmente vi innecesario el buff que le dieron Que era a Iken canadiense Y también a Jimmy Este que te baja 25% de vida Muy útil para las ratas Que de ese 25 iba a aumentar hasta 50 puntos negativos de vida que te iba a bajar En el nivel 1 chequé las estadísticas a nivel 6 Y te baja 296 puntos de vida Es bastante, no sé si sea realmente cierto Pero ahorita vamos a checar unas partidas para checar el meta Así que vamos a ver Vamos a ver que me sale en este pack Espero que salga algo muy bueno Vamos a ver Ábrete, ábrete, ábrete Ahí está, vamos, vamos, vamos Ok, mil monedas Ok, eso sí me va a funcionar bastante Mil billetes o tickets Ok, 1, 4 Yo no utilizo esos Así que estos sí me sirven bastante 10, sí me van a servir bastante No las utilizo estas Tampoco 6, tampoco 11 plumas Sí, está bastante bien Ya tengo 46 Yo voy a poder mejorar Mis cartas de aventura 4 de estas 10 Clyde Alien Casi no lo utilizo Al principio sí lo estaba utilizando Pero Ya no me estuvo gustando Aunque sí, la langosta baja bastante Es mucho Uy Más genialos Esto sí me va a servir bastante Y ahorita lo tengo con 1532 puntos de vida Y si lo subo a Leven 4 Va a alcanzar hasta Los 1900 puntos de vida Lo que me gusta bastante De esta Épica Es la habilidad que tiene Ok Creo que le voy a dar oportunidad A Dog Pop Porque Ya tengo lo suficiente Para subirlo a nivel 3 Y me están saliendo bastantes Así que Le voy a dar una oportunidad Ok Casi no No la ocupo De hecho Estuve pensando en hacerme un mazo De De esta temática Pero No me gusta mucho Ok No No Yo pienso que no me va a salir legendaria Ya me salieron muchas épicas Sí Bueno Al menos me salieron 3 épicas Bueno 4 épicas Está bastante bien Lo que me gustó más Fue este genial Así que Vamos a empezar con unas partidas Ok Vamos a ver Cómo están las cosas Ok Un nivel 18 Ok Está muy lejos De dónde debería estar Así que Vamos a empezar Con Kenny Cyborg Vamos a ver Cómo está el meta Vamos a ver Si cambió algo Muy importante Qué pedo con este güey Ok Bueno Creo que Este güey Quiere terminar las cosas rápido Así que Vamos a Tampoco vamos a hacer Un movimiento pendejo Porque Luego La aplican De que no No se mueven Y Luego Te revientan Tus cartitas Y gastas energía Lo güey Y te remontan Vamos a llevárnosla Tranquilo Con genial Para que dé unos cuantos Golpecillos Ahí Vamos Tú puedes Ah ya Vamos a meter la presión Esto Vamos a ver Qué cartas lleva Vamos a ver Si lleva alguna De las que Le dieron El balance Aunque no recuerdo Muy bien Cuál y cuál era Creo que una de ellas Era Missy Mica canadiense Por supuesto Jimmy Timmy catapulta También No recuerdo Muy bien Pero Son una de las Que más me acuerdo Este güey No va a atacar O qué pedo Ok Vamos Vamos a Ok Ya empezó a atacar Cree que iba a ser Otra partida Como la de hace rato Aunque no está mal Pero bueno Lo divertido Es que ataquen Qué pedo Con este güey Ok Vamos a Esperar A que se controle Ahí Mejor a Randy No va a sexy Ay maldita sea Controlo Ok Ok Estoy controlando Los dos Eso está Bastante bueno Oh no manches Nos hicimos De Randy Monja sexy Vamos a deshacernos De esas ratas Porque Ay apenas Ay quedó viva Una Ok Mi pobre Cry inc Eso nos va a dar La oportunidad De que Lo podamos Volver a utilizar De hecho Nada más lo llevo Por la habilidad Que baja 50 puntos De vida Al niño nuevo Ahorita estamos Con el evento De fantasía Ahí No No llevo Ninguna Carta De fantasía O que esté Ahí Para poder Hacer un punto Por cada Carta Ok Esperen Me está Está remontando Ok Vamos a dejar Que nos baje Esa Todavía Sigue vivo Vamos Kenny Saibor Ayúdame 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 No Ratitas Ok Genial Estamos controlando A Randy Monja Sexy Se lo van a acabar Que no llegue Tanto Token Porque A ese Wey Si le tengo Miedo Ay Genial Antes Antes De que pudiera Hacer algo Vamos Vamos Ay Pobre Bebu Canera A ver Vamos a ver Que saca Para que Podemos Controlar Vamos a poner Están Aquí Vamos a ver Si saca Algunas Ratas Por ahí Aquí tengo Listo El veneno Matito Jimmy Sabes Que es Ese Jimmy Tengo que Mejorarlo Yo Por favor Que le pegue Que le pegue Que le pegue Que le pegue Ay Genial Pero no le bajé Lo suficiente Hombre Oso Cerdo No manches Bueno Creo que Creo que Esto lo podemos Remontar ¿A quién le pego? ¿Qué pedo? Debió de haber Controla Ah ok Controla Alguien que ya Estaba muerto No 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 te acerques Ok Empate Muy buena partida Bueno Vamos a agregar Unas cuantas cartas De las que están Disponibles Para la venta De fantasía Ahorita tengo Cero actuales Y llevo Cero puntos O sea Apenas acabo De abrir el juego Vamos a ver Que cartas Están Ok Esta Está en programa Esta si la voy a utilizar Las de fantasía Ni para qué Porque van a estar Bien Bien débiles El hombre o oso cerdo Ok Nivel 1 Lo voy a tener No No me conviene Voy a llevar a caca de perro Y a salir la bandida Estas son las 3 Entonces van a ser 3 cartas Que voy a utilizar Vamos a agregarlas De una vez Ok Vamos con la La última partida Nada más para Hacer unos cuantos puntos Del evento Y ahorita les voy a mostrar La diferencia Que tiene Jimmy Y Ledbear Para que vean Hasta cuánto subió Su daño De De bajar vida Así que Ahorita vamos a checar eso Primero vamos a Tratar de ganar Esta partida Con las cartas Que pues Me tenía que poner Vamos a poner Esta en programa Aquí Tengo que sacar Están de las muchas lunas No sé Cómo voy a Resultar eso Pero pues Lo tuve que sacar Aquí lo divertido Sería que los Podría congelar Dos veces Pero A ver Vamos a utilizar Venenillo Vamos Genialo Tú puedes Una última vez Ay ya No No Ok Esa bestia Mi dog pop Nivel 2 Ay Con que sobreviva Ahí está Ahora vamos a Tratar de cubrirla Para que Logre dar un golpe Adiós Bueno Al menos Borders astronautas Se van a hacer cargo Oh rayos Bueno Ahí va Jimmy Oye Eso está Bastante bien Vamos a ver Voy a poner A Kenny Cyborg Y vamos a ver Si lo controla Pues lo controlo yo Ah Flechas Mi vieja enemiga Vamos a ver Con que sale Vamos a poner A Salí Tengo una idea Voy a No sé si Controlarlo o no Bueno Ok Ya está Ojalá que si la mate Porque Esa bestia Ah Si vamos a matar A Sharon A la bestia Mata Mátala 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 Vamos Falta el culón Vamos a Aquí te quedas Ay Si Lo controló Creo que Esto ya se acabó Genial Esto ya se acabó Y bueno El balance De las cartas No me estaba Afectando Tanto Pero a lo mejor Ha de ser Porque estoy En rango 50 Y en rango Legendario Ha de ser Otra historia Pero pues De todas las cartas Que les dieron El balance O el buff Por así decirlo No me estaba Topando con Ninguna de ellas De hecho De las que Recuerdo Que le dieron El buff Fue acá El pistolero A Twig Robin Twig Forajido A Missy A Missy Si recuerdo Cuanto le dieron De buff Que son 100 puntos De vida O sea Nivel 1 Creo que está En 300 Antes Y ahorita Ha de estar En 400 O no sé Si tenga Más puntos De vida Pero si A Craig Marine También Ahorita En que nivel Lo tengo Nivel 1 O sea Pero ya Para nivel 2 O sea No me voy a poder Dar cuenta Aunque este Nada más Lo que le hicieron Fue La duración Del poder Es de 5 segundos Antes era de 6 Y el alcance Era de 2 Ahora es de 2.5 Ahora es más largo Creo El que si me sorprendió Bastante Porque vi todas las Características De esa carta A nivel 6 Es de Jimmy Red Bear Que a nivel 1 Ahorita no la tengo Mejorada en nada Tenía 25 puntos De reducción De reducción De salud De salud Máxima Ahorita tiene 50 Y a nivel 6 Tiene 236 Creo Ahorita va a aparecer Una imagen Ahí de las características A nivel 6 Y es bastante bueno O sea De hecho Ahorita Jimmy Red Bear En Nivel 1 Fácilmente Me Me revienta Mis Mis ratitas Y creo que también Palomas Pero aquí no las tengo Vamos a ver Cuánto tiene Nivel 1 Las palomas Por aquí deben de estar Mis palomas Son de las cartas Que menos utilizo Ah por aquí Creo que ya las pasé Por ahí Aquí están Palomas 12 De salud A nivel 2 Esa bestia Fácilmente Jimmy Red Bear Me las Deshace Y es bastante Pues bueno Porque este Este Jimmy Casi no lo utilizaban Ahora Yo creo que con este Buff Si lo van a empezar A utilizar Pero quien sabe Así que bueno Hasta aquí Le voy a dejar el video Espero que les haya gustado Y sin más que decirles Hasta la próxima